La última hora en Reino Unido es bastante confusa. Kate Middleton está hundida después de la fotografía de la reina Camila con Lady Rose. Te lo voy a contar todo. Esto es una traición muy dura en los momentos más duros de Kate. Te lo cuento ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy es jueves día 16 de mayo y la última hora pasa en este mundo del corazón por Reino Unido. Sí, el titular está clarísimo. Kate Middleton está hundida. La traición de la reina Camila es un puñal. ¿Cómo pueden hacer esto en estos momentos? Vamos a entrar de lleno. Vais a entenderlo todo. Pero esto no va a pasar muy rápido porque aquí tenemos una polémica, tenemos una fotografía, tenemos la imagen de la discordia, la imagen del hundimiento de Kate Middleton. Lo vamos a ver, vamos a leer varias crónicas que han publicado esta mañana. Pero antes dejadme que os haga una recomendación. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y después que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas hecho esto, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vídeo que subamos, cada directo que hagamos. Y sí, vamos a entrar de lleno en temas serios, en temas bastante serios. ¿Sabéis quién es Lady Ross? Es esta persona que veis aquí. Lady Ross es la amante, entrecomillado, la amante del príncipe Guillermo. Lady Ross, hemos hablado por activa y por pasiva. Con Lady Ross le realizaron unas fotografías, el príncipe Guillermo con ella, en un sitio en Londres, que esas fotografías nunca llegaron a ver la luz porque se retiró a partir de ese momento. Se llegó a un acuerdo, la prensa británica, el medio de comunicación que tenía esas imágenes, llegó a un acuerdo con la Casa Real. Llegó a un acuerdo con el rey y sobre todo con el príncipe Guillermo. Para que no se levantara tanta, claro, imaginaros si salen esas imágenes, ¿no? Es decir, había una separación sí o sí, ¿no? Y ese pacto que llegó era un pacto muy sucio también por parte del príncipe Guillermo porque en ese pacto lo que estaba escrito es que tenía que pasar información de su hermano, del príncipe Harry. Sí, informaciones malas, informaciones que no sean buenas. La verdad que el pacto era un pacto muy, 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 muy duro, demasiado duro, diría yo. Pero el príncipe Guillermo, oye, le dio exactamente igual, llegó a ese pacto. Es verdad que las fotografías nunca vieron la luz en aquel momento. No sabemos si el día de mañana verán la luz, esas imágenes que tanta expectación levantaron en su momento. ¿Quién era la señorita? La señorita que estaba con el príncipe Guillermo y que siempre se le ha llamado la amante de Guillermo. La amante, sí, es Lady Rose. Lady Rose está casada, tiene hijos. Uno de los hijos siempre se ha dicho que podría ser, que podría ser hasta del príncipe Guillermo. Eso lo sabe todo Kate Middleton. Todo. Kate Middleton cayó en una depresión en su momento, por estas informaciones. Pero lo que no se esperaba Kate Middleton, que todos sabemos que tanto Camila como el rey Carlos III no tienen buena relación ni con Guillermo ni con Kate Middleton. Por mucho que nos quieran hacer ver que se llevan bien, no es así. Es verdad que ahí no sabemos qué es lo que pasa internamente. Hombre, se puede imaginar uno, ¿no? Guillermo, su madre era Diana, Camila era la amante de su padre. A ver, todos entendemos, creo yo, que va por ahí, ¿no? Los tiros. Pero lo que no se esperaba ni Guillermo, ni muchísimo menos Kate Middleton, que así lo adelantan varios medios de comunicación, que está hundida en estos momentos tan complicados de su vida, cuando está luchando contra la enfermedad, cuando está luchando contra el cáncer. Lo que menos le viene a ella bien es la imagen que ha visto la luz. Es la imagen de una reina Camila con Lady Ross. Sí, en Londres, en un tema de caballos, un tema... Lady Ross es una de esas personas que no se pierde un evento, un evento relacionado con la Jet Set, ¿no? londinense, y lo que ha llamado la atención, porque la prensa británica dice, no, fue un encuentro fortuito. Bueno, yo puedo ir a cualquier sitio y me puedo encontrar con el rey de España o con la reina, y eso no quiere decir que tenga que saludarla. Y mucho menos, y mucho menos, que existan fotografías. Las casas reales están súper controladas. Si hay una fotografía, y si se ha difundido esa fotografía, que es esta que estáis viendo, Lady Ross y Camila, y además con cara de mucha simpatía de Camila, es porque la casa real británica ha dicho y ha dado el ok. Si no, esta imagen no ve la luz. ¿Por qué? ¿Por qué Camila, sabiendo lo que sabe, sabiendo el lugar que tiene Lady Ross en la vida del príncipe Guillermo a sede? Lo primero, saludarla, que bueno, eso puede ser un tema también de educación, oye, pues, oye, si te lo encuentras al final tienes que saludarla, pero lo más grave es que existan fotografías de ellas dos. Tienen mucho que ver, y así la prensa mundial está refiriéndose a esta fotografía. Tienen mucho que ver tanto Camila como Lady Ross, porque fueron amantes. Camila lo ha conseguido. Camila se ha convertido en su mujer. Ha conseguido absolutamente todo. Lady Ross lo conseguirá, pero en este preciso momento, por mucho que no se lleven bien, por mucho que Camila no se lleve bien con Kate Middleton, que no se lleve bien con el príncipe Guillermo, este es el peor momento, porque es la traición de las traiciones, para publicar una fotografía donde se ven a las dos mujeres, a las dos mujeres que hoy en día Kate Middleton no quiere ni ver. Es la traición más, más dura que puede existir. Y yo de verdad no sé hasta dónde vamos a llegar con la Casa Real Británica, pero la realidad sobrepasa la ficción, o sobrepasa lo que podamos pensar. La fotografía que deja hundida a Kate Middleton en su peor momento se ha publicado. Yo quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece. A mí me parece lo más duro que se le puede hacer a una persona, sobre todo cuando está en tratamiento, tratamiento de cáncer. Quiero que me lo dejéis aquí abajo y como siempre, nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.